... ...que es Adolfo Pérez Esquivel, que él es Premio Nobel de la Paz y además es el presidente de la Fundación Ser Paz, que es la Fundación para el Servicio de la Paz y la Justicia de Argentina. Él promueve los valores de la paz y la no violencia y la cultura, bueno, fundada en el reconocimiento de los derechos humanos. Nos estás escuchando, Adolfo, Fernando Baca Narvaja, te saluda, Adolfo Barca y Débora Espínola. Bienvenido a Genética Sindical. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, como decías, habrás escuchado la introducción y las palabras del Papa, pero antes de meternos con este segundo tema de la deuda, en primer lugar, bueno, nos interesa tu opinión sobre el tema Colombia. Nosotros sabemos que, y lo hemos tratado en este programa, que bueno, incluso fue, se presentó un informe sobre una misión internacional, ¿no?, de solidaridad y derechos humanos que viajó a Colombia, en el cual, bueno, vos estás muy vinculado con ese tema. Y bueno, que nos cuentes un poco tu opinión y, bueno, ¿qué está pasando realmente en Colombia? Bueno, en el caso colombiano hay que tenerlo muy en cuenta. Primero, se está cometiendo un genocidio y eso vamos a ver cómo lo podemos llevar a la Corte Penal Internacional, pero no es de ahora. Esto hace 50 años o más. No, si bien hubo unas guerrillas en Colombia, la represión se extendió a toda la población. Ahora, de Colombia se habla como una democracia, pero de democracia no tiene absolutamente nada. Hay hechos, yo vengo trabajando la situación de Colombia hace 40 años. He sido presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, el antiguo Tribunal de Transdácel, donde, después de dos años de investigación, tuvimos la sección del Tribunal en Bogotá. Recientemente fue una misión desde Argentina para investigar la violación de los derechos humanos y la situación colombiana. Fue una delegación grande de unas 20 personas que estuvieron en distintas regiones de Colombia. Colombia yo la conozco y hemos trabajado, estoy hablando del año 74, así que se pueden imaginar de qué tiempo, ¿no? Y en el caso de Colombia hay violaciones sistemáticas con una gran complicidad de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, pero los grupos parapoliciales y paramilitares. Los falsos positivos, que son aquellos que tomaban jóvenes, los asesinaban, le ponían ropa de guerrilleros de combate y decían de que habían sido en enfrentamientos con el ejército. Después se comprobó de que todo eso eran mentiras. Simplemente los militares lo hacían para recibir ascensos y tener algún prestigio que combatían a las guerrillas. Entre estos, tendría que hablar del entonces presidente Álvaro Uribe y también de su hermano Santiago Uribe. Aquí en Argentina nos reunimos con un grupo de juristas donde hubo un testimonio de Meneses, que fue un jefe de la policía, que denunció estas prácticas. Y eso lo elevamos a la Corte de Justicia de Colombia y detuvieron a Santiago Uribe, porque en su hacienda era el lugar de entrenamiento de los militares, de los paramilitares y parapoliciales. Esto, y bueno, lo tuvieron que detener al hermano de Álvaro Uribe. Y yendo un poco más adelante, Álvaro Uribe, con Pastrana, también un expresidente, se opusieron a los acuerdos de paz firmados en La Habana sobre dejar la lucha armada y entrar en la lucha política. Así, se opusieron a la consulta popular para respetar los acuerdos de paz. Y de ahí comenzaron la masacre, las muertes de muchos dirigentes de las guerrillas que entraron en la actividad política. Entonces, el caso de Colombia, y así rápidamente para tener un panorama general, hay un desplazamiento, le han quitado las tierras, a 8 millones de campesinos que viven asignados en campamentos. Y más o menos Colombia actualmente tiene unos 7 millones de exiliados, muchos aquí en Argentina. Ese es el panorama de Colombia. Y lógicamente, como son considerados crímenes de lesa humanidad, por ser la desaparición forzada de personas, también tendríamos que hablar de la zona del Cauca, que es una zona esencialmente indígena, y la quita de tierras por las grandes empresas mineras y también las plantaciones de palma africana. Entonces, la situación en Colombia es dramática. Se está cometiendo un genocidio contra ese pueblo desde hace 50 años aproximadamente. Entonces, les estoy dando un rápido panorama de la situación actual que vive el pueblo colombiano. Entonces, la delegación que fue, ha preparado un informe que espero, yo le estoy insistiendo, de que hay que elevarlo a la Corte Penal Internacional para juzgarlo como genocidio. Sin embargo, ustedes recuerden, así en el escenario latinoamericano, no se habla a través de los medios de comunicación sobre la situación de Colombia. Sí, nos hace... Es una democracia. Exacto. Nos hace acordar mucho, Adolfo, al tema de lo que se decía de la economía deslumbrante de Chile, ¿no? Y que de pronto se cae esa gran máscara y vemos la realidad concreta de un pueblo movilizado y de un proyecto económico neoliberal que ha dejado a la gente afuera, ¿no? O como decía un poco, el Papa ha dejado al pueblo atrás. Este es el proceso de concentración económica. Ahora, yendo a Colombia, ¿el acuerdo de paz ha fracasado, de acuerdo a lo que vos un poco describís, en Colombia? Bueno, no, el gobierno de Duque no quiere saber nada con el acuerdo de paz. Detrás de Duque está Álvaro Uribe. Uribe. Y no quieren, porque para algunos la guerra y el narcotráfico, negocio. Negocio, claro. No, entonces, hablar de paz en este momento es patearles al negocio primero, pero tengamos en cuenta que detrás de todo esto está Estados Unidos. Así es. Esto también se puede vincular con el tema de que haya una situación nuevamente de beligerancia y de no consolidar el acuerdo de paz en Colombia, con estos intentos de desestabilizar la frontera colombiano-venezolana. Sí. Están tratando de penetrar en Venezuela llevando los grupos parapoliciales y paramilitares, que son mercenarios, ¿no? Así es. Para generar... Yo me acuerdo de haberlo hablado con Hugo Chávez. Ajá. No, ya en la época en que estaba Hugo... Contanos un poquito eso, que es más que interesante. Sí. Cuando estaba Hugo, yo viajaba allá a Venezuela, nos encontramos, y ellos estaban preparando, porque de las pocas industrias que tiene Venezuela, lo que lograron es hacer el montaje de jeep, pero también esos jeeps los artillaban para poder tener ametralladoras o formas de defensa para recorrer la frontera, que es una frontera muy extensa, y creo que son 2.000 kilómetros aproximadamente, entre Venezuela y Colombia. Y entonces poder vigilar para impedir los filtros de los grupos parapoliciales y paramilitares en Venezuela, y generar una situación de... Inestabilidad y enfrentamiento. De inestabilidad política y social. Ahora, Adolfo, la OEA, ¿qué rol cumple en todo esto? Digo, por esta declaración que ha hecho el canciller mexicano, con el respaldo obviamente del presidente mexicano, de generar y crear un organismo diferente, alternativo a la OEA, ¿no? Mira, la OEA es una herramienta, y por eso está en Estados Unidos, en Washington, de los Estados Unidos. Desde ahí, desde los Estados Unidos se maneja la OEA, y con Luis Almagro, peor todavía. Hubo algunos secretarios generales de la OEA que trataron de poner un freno al intervencionismo de los Estados Unidos, pero Estados Unidos está instalando bases militares en todo el continente. Y con gobiernos que no están de acuerdo con su política, trata de destruirlo. Tenemos el caso de Venezuela, el caso del bloqueo a Cuba, pero tiene en Colombia, Estados Unidos tiene siete bases militares. Claro. Esto es gravísimo. Así es. Estaba, no me acuerdo ahora lo que era la base en Ecuador, que después, la base militar norteamericana, que después Rafael Correa al vencer los plazos no le quiere renovar el permiso a Estados Unidos. Ajá. No, este, pero Estados Unidos va extendiendo, hay tres grandes ejes que tiene Centroamérica-Caribe, el Plan Colombia, que para toda la región, Perú, Honduras, Honduras, también, este, y, eh, la triple frontera. Sí, yo recuerdo, eh, no es la primera vez que Colombia, desde Colombia, se intenta, eh, desestabilizar el proceso venezolano, ¿no? Recuerdo, estando Chávez, la visita, el viaje que hizo Néstor Kina en ese momento, que paró un nivel de eventual enfrentamiento y bastante grave, ¿no? Mira, yo me acuerdo de hablar con Hugo, porque éramos amigos, y él me contó que cuando le dieron el golpe de estado y lo sacaron a Chávez, eh, quisieron asesinarlo. Así es. La orden era asesinarlo. Pero hubo un teniente coronel que estaba a cargo de la guardia, eh, que lo detuvo, y el teniente coronel se opuso al fusilamiento de, de Chávez. ¿No? Eso me lo contó directamente Hugo. Una, una situación parecida a la que vivió Fidel Castro allá, este, después, posmoncada, ¿no? Sí. Este. Así es, sí, sí. Bueno, algo, algo semejante. Algo semejante. ¿Esto en qué año fue lo de, lo de Chávez y este teniente coronel? No me acuerdo, no me acuerdo ahora en este momento. Ajá. Pero, pero sí, era un ataque sistemático contra Chávez porque no se quería, cualquier país que no se someta a los dictados de Estados Unidos es atacado. Claro. Pero uno no se encuentra con gobernantes como Piñera en Chile, yo subí en Chile cuando fue la rebelión de los jóvenes. Ajá. Pero estaba en el sur, bien, bien, bien al sur. Bien al sur. Pero viajé a Santiago porque tenía que dar una conferencia y ahí tragué el gas lacrimógeno de ver todos los chicos que estaban pidiendo la educación libre y gratuita como tenemos en Argentina, ¿no? Así es. Y por eso sufrieron la represión. Pero es importante el protagonismo de los jóvenes en la situación chilena porque se les cae todo el modelo neoliberal. Queremos recordar que estamos en comunicación con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, hablando de la situación que está viviendo el pueblo colombiano, ¿no? A raíz que, bueno, vos describís que tiene más de 50 años de violación sistemática a los derechos humanos y esto, bueno, se ha profundizado a partir del 28 de abril con el paro nacional y que, bueno, las multitudes salieron pacíficamente a las calles y la respuesta en ese caso del gobierno fue una gran represión y, bueno, estas violaciones a los derechos humanos que, la verdad, que el informe que trajo la misión internacional es impresionante porque describe e incluso está documentado con videos, con, bueno, con testimonios, la verdad que es un documento muy, muy, muy valioso. Y acá yo me quedo con esto que rescato lo que vos decís que hablar del tema Colombia no se puede dejar de lado el intervencionismo, ¿no? Y cuál es la... Cuál es, digamos, como para concientizar, porque hay una invisibilización muy fuerte por parte de los medios de comunicación de esta violencia que sufre Colombia, el tema ¿por qué tenemos que mirar Colombia y cuál es la gravedad de este intervencionismo? ¿Qué puede pasar en la región o cuál es el plan para la región que aviso las vos? Mira, lo que uno tiene la mirada sobre Colombia que tendría que ser un poco un país como Israel en Medio Oriente con la cuestión palestina y la región Siria, Libia, Afganistán, es decir, es una base operativa de Estados Unidos para el intervencionismo en el resto de los países del continente. Eso lo vemos como una base operativa política, estratégica y militar. Eso es lo que quieren hacer de Colombia. Es un pueblo que está sufriendo muchísimo porque yo recuerdo estar en el escampamento de los desplazados campesinos y todas esas tierras pasaron a mano un poco de lo que hicieron también en Guatemala. Así es. Que han pasado todo eso a las grandes empresas multinacionales no solo para plantar la palma africana los monocultivos sino también por la minería y los recursos naturales de Colombia. Es un lugar que Colombia está en un punto estratégico podríamos decir en un punto clave de intervencionismo en el resto de los países latinoamericanos. Clarísimo. Te hago una preguntita antes de pasarte al tema que nos preocupa también obviamente las condicionalidades de la deuda externa argentina. ¿Cómo ves el panorama latinoamericano? Esta situación de Perú esto que está pasando la constituyente la próxima elección en Chile bueno la recuperación de la democracia en Bolivia la situación brasileña ¿Cómo ves el panorama? Mira es extenso el tema pero voy a tratar de hacer una síntesis el golpe contra Evo Morales lo he conversado con él fue instigado por los Estados Unidos clarísimamente y la intervención de la OEA el caso de Luis Almagro el secretario general de la OEA intervino ahí como para derrocar que saquen a a a Evo Morales ¿No? esto y Evo todavía en la presidencia denunció a la embajada de Estados Unidos y su intervencionismo en los actos electorales también con un intento de asesinato ya de probado que ha salido de los medios recientemente ¿No? Sí, sí y lo triste de todo eso es el intervencionismo de Macri todavía presidente de la nación con el envío de armas para la represión así es esto hay que investigarlo y lógicamente sancionar a Macri donde no respeta la soberanía de otro pueblo sino que interviene en forma directa en los golpes de Estado el caso de Brasil bueno esto sería largo pero dice que voy a tratar de hacer una síntesis usted puede usted puede bueno este cuando estaba todavía Dilma Rousseff nos habían llegado noticias de la preparación del golpe contra Dilma a través de la LAUFAR así es era desplazarlo entonces me tomé un avión me fui a Brasil nosotros nosotros como SERPAC tenemos secretariados en 11 países de América Latina entre ellos Brasil me fui a Brasilia y en el plan alto me encontré con Dilma Rousseff la fui a ver darle el apoyo pero cuando salí los diputados los senadores me pidieron ir a la Cámara de Senadores a decirle unas palabras y fui al Senado ahí en Brasilia y saludé primero a toda la la senadora a senadores le digo cuidado aquí le están preparando un golpe de Estado a la presidenta de Dilma Dussar ese fue mi discurso se armó un escándalo tremendo pero a los pocos días se confirmó que fue el derrocamiento la realidad la única verdad claro ahora porque había que sacarlo a Dilma para impedir que Lula se presente a elecciones ahí hubo a Laufar a través del juez Sergio Moro en Curitiba para armarle hablando en crío yo la cama a Lula estuve dos veces en la prisión con Lula una fui con el teólogo Leonardo Boff que no lo dejaron entrar y la segunda sí dejaron entrar a Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique ahí logramos conversar largo con Lula y bueno eso fue para neutralizar a Lula porque y todo esto manejado de la embajada de los Estados Unidos los resultados los tenemos ahora con un Bolsonaro que está destruyendo no solo la economía sino los grandes desastres en la Amazonía ¿no? así contra los pueblos originarios el coronavirus la destrucción económica y social y la violencia sistemática que se vive en Brasil pero viendo la situación de América Latina la Laufar después de los golpes de Estados Militares lo tenemos que dar primero en Honduras contra Manuel Zelaya así es sacarlo también a través de la Laufar que lo sacaron prácticamente en calzoncillos el otro fue contra Fernando Lugo en Paraguay en Paraguay después contra Dilma Rousseff y sacar a Lula y después contra Evo Morales en Bolivia los ataques a Venezuela yo recuerdo estar viajando con Europa y ver que los diarios europeos no solo con el presidente de Venezuela sino también contra Hugo Chávez ¿no? que decían que eran dictaduras cuando hacen elecciones y tienen pero nadie habla de Colombia no habla de Honduras no habla de lo que está pasando en Guatemala ¿no? es realmente preocupante los grandes medios de comunicación el poder hegemónico de la información continúa lamentablemente y engañan también yo eso lo pude comprobar en hechos porque fui cuando fueron los barrios en Irak a Bagdad fui de Diamant Jordania a Bagdad a mil kilómetros de desierto porque no había aviones para llevar agua al hospital pediátrico de Bagdad y ahí la BBC de Londres decía que dos bombas inteligentes habrían entrado por el tubo de ventilación del búnker militar y mataron al búnker militar lo daban como un triunfo ahí mataron 600 niños con sus madres estuve ahí con los sobrevivientes impresionante por eso digo lo que son lo que es la distorsión de los medios de información bueno algo algo denunciado este cinismo en la comunicación algo de esto hemos visto acá con el macrismo ¿no? sí total el tema de que ahora ellos dicen que este gobierno ha generado un endeudamiento este inexistente ¿no? cuando tratan de encubrir el endeudamiento que ellos han desarrollado acá en la Argentina este es un tema que creo que el tribunal de los pueblos tiene una declaración sobre el tema de la deuda externa ¿no? del FMI sí sí bueno sobre esto venimos hace 30 años trabajando más ¿no? con los equipos con con Diálogo 2000 con Barro de Likín y muchos otros economistas venimos trabajando sobre la deuda la deuda son la nueva forma de esclamitud hoy no te encadenan no te ponen porque las cadenas no son visibles pero son cadenas de la dependencia de los condicionamientos de territorio por la deuda que es lo que están haciendo ¿no? y la deuda aumenta esto como decía Eduardo Galeano más pagamos más debemos y menos tenemos es esto ¿no? perfecta síntesis es una síntesis bueno con Eduardo Galeano y el tribunal permanente de los pueblos hemos trabajado en Berlín en una de las sesiones del tribunal sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no los mecanismos de dominación porque esos organismos son organismos para generar la dependencia y el endeudamiento para el enriquecimiento de la banca internacional entonces hay que pensar el problema de América Latina mira Macri hizo un trabajo de demolición durante los cuatro años en síntesis destruyó la UNASUR el marco sur y la CELAC así es que eran los organismos regionales que Kirchner bases fundamentales como Cristina lo veían fundamental en defensa de la democracia latinoamericana y estos tuvieron una posición permanente para destruir estos organismos regionales lo importante es la unidad continental ningún país vamos a salir solos de esto si no tenemos la capacidad de unidad si completamente de acuerdo bueno Adolfo te agradecemos muchísimo estas declaraciones sobre todo por el tema Colombia el tema deuda dos temas que para nosotros la verdad que son muy importantes y que siempre tratamos en este programa vamos a seguir visibilizando desde aquí la situación que está viviendo el pueblo colombiano y difundiendo bueno el informe de la misión y siguiendo de cerca bueno qué es lo que está sucediendo para que el tema Colombia siga en agenda y también el otro tema que nos preocupa que es el tema de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional que como vos decís bueno siempre oprimen a los países de América Latina y el Caribe los países que estamos en desarrollo y me quedo con una frase que vos sueles decir que los derechos humanos no tienen fronteras y que por eso hay que seguir muy de cerca el tema Colombia vos que sos un luchador de los derechos humanos y le invitamos a los oyentes y a las oyentas que ingresen en las redes sociales en la página de la fundación SERPAG donde así está toda la información de la gran tarea que hacen y bueno también del tema del tema Colombia lo pueden encontrar por serpag.org.ar y por las redes sociales y te agradecemos muchísimo muchísimas gracias Adolfo un recorrido de primera línea muchas gracias un abrazo hasta pronto estuvimos conversando con Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz quien además es el presidente de la fundación SERPAG Servicio para la Paz y la Justicia en Argentina hablando del tema Colombia y del endeudamiento y le recordamos a los oyentes que esta entrevista va a estar disponible en nuestras redes sociales por supuesto y también en nuestro episodio Spotify Así muy clara y concreta Se nos fue Vamos